Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta subsección cultural El arte es largo, la vida breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, el día de hoy quiero presentarles a mi invitado del día. Eres el maestro de narrativa gráfica Edgar Clemen, quien visita la ciudad desde la Ciudad de México, precisamente para participar en el tercer coloquio del cómic en la cultura, que se ha estado realizando en días anteriores en el Teatro Armando Manzanero, en el marco del Festival Anual de las Artes. Y bueno, que el día de mañana tiene su epílogo con la presencia del conferencista magistral. Bienvenido Edgar Clemen. Gracias, gracias. Pues de entrada, ¿cómo se da tu llegada a la ciudad? ¿Cómo viene esta invitación? Bueno, es el comité organizado del tercer coloquio, son los que me contactan y me invitan aquí a participar. Y bueno, ya la Fundación La Mezcalería me da el apoyo para que yo esté aquí. Entonces, fue muy directo, muy rápido. ¿En qué va a consistir tu participación en este coloquio? Que tú vas a ser el conferencista que lo clausura. Ajá, voy a dar una conferencia magistral en torno al tema de la creación del superhéroe, ¿no? La creación del personaje y el desarrollo del superhéroe. ¿Por qué vienes a platicar sobre estos temas? ¿Puedes platicar al público que está interesado pero que a lo mejor no te conoce un poco de tu labor en este campo? Ya. Bueno, yo soy historietista. Me gusta presentarme como narrador o como novelista gráfico y básicamente pues yo soy creador, ¿no? Pero también digamos que he desarrollado una inquietud por investigar sobre diversos temas en torno al cómic y en torno a la narrativa gráfica, ¿no? Entonces, me gusta mucho profundizar sobre el asunto de la historia del cómic, la aplicación de la narrativa gráfica a otros medios, ¿no? Entonces, digamos que ahí tengo una especie como de abanico de temas que me gusta exponer cuando hay oportunidad, ¿no? Cuando me invitan a un coloquio. ¿Cómo se da tu primer acercamiento con esto, la narrativa gráfica, la historieta, el lenguaje secuencial, como quieran llamarle, ¿no? ¿Cómo se da? Bueno, primero se da como se nos da a todos, ¿no? Como lector. Entonces, como lector, bueno, pues desde niño estaba leyendo cómics. Abandoné un poco la lectura de los cómics y de las historietas y después lo retomé, lo redescubrí. Cuando dejé la escuela, bueno, pues me dediqué a como a leer desaforadamente todo lo que me caía en las manos. Empecé a desarrollar una serie de obsesiones y de repente redescubro la historieta, ¿no? La descubro con la revista heavy metal y, bueno, conozco autores europeos, conozco autores americanos que estaban tratando de plantear cosas distintas a los superhéroes y a partir de ahí, bueno, pues tomo mis obsesiones y como que les doy un caos, les doy un canal a través de la historieta y logro ahí más o menos ordenar algunas ideas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tanto mi tarea como de investigación, que la hago de puro gusto, como mi tarea creativa, pues no ha parado, ¿no? ¿Y cómo te ha ido con esas obsesiones en cuanto a la cuestión editorial, no? A la cuestión editorial, mira, es bastante complicado porque el problema del cómic en México es que es una industria que se viene desmantelando desde hace unas décadas, ¿no? Entonces, prácticamente es una industria que es muy cerrada, no se abre a nuevas opciones y de repente autores como yo, que bueno, somos algunos en el país, aquí en Mérida hay bastantes autores de cómic, entonces no tenemos como posibilidad de entrar al medio editorial, es muy difícil y se ha venido dando un proceso desde la independencia, desde la creación del cómic independiente, de tratar de restablecer alguna forma los canales para tener contacto con el público. Y en ese aspecto, bueno, pues los mismos autores estamos cada día echando más mano de volvernos nosotros nuestros autoeditores. Entonces, en ese aspecto, estamos en proceso de aprendizaje de restablecer una industria que se ha desmantelado completamente en el país. Y más con la facilidad que otorgan los medios digitales, se abre todavía un abanico de posibilidades para todos los creadores, ¿no? Bueno, de hecho, se ha trasladado mucho precisamente por la, digamos, lo gratis, entre comillas, bueno, porque hay que pagar la cuenta de internet, pero a partir de lo gratuito que resulta el internet, uno puede hacer público su trabajo. Se ha movido mucho del material a lo que se da en llamar el web cómic. Entonces, bueno, también tengo mi web cómic de los perros salvajes, googlean los perros salvajes y donde sale Interzone, los perros salvajes, producciones balazo, ahí está mi web cómic, si lo quieren leer. Mucha gente está emigrando hacia el web cómic, pero, digamos, de un año a la fecha se ha dado el fenómeno de que ya mucha gente tiene como mucho material. Entonces, ya puede ser posible publicar un libro a partir de la constancia en la red, ¿no? Bueno, pues sí, todos esos temas, me imagino, los vas a platicar también en tu conferencia. Yo creo que se dará el afortunado intercambio en cuanto a diálogos y podemos discutir más ampliamente sobre ello, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho empezar con un tema, pero desarrollar el tema, ahora sí, digamos que cumplir con la conferencia, pero también me gusta dar pie para platicar con el público y tomar el tema base como pretexto para hablar de mil cosas, ¿no? Y poder digresionar respecto a gusto, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, ¿no? De hecho, creo que son las charlas más sabrosas, ¿no? Las que de repente tienes un auditorio y ya estás como en una charla de café con 100 personas, ¿no? Entonces, eso es muy estimulante, ¿eh? Y bueno, no dudo que haya mucho que comentar en esta charla que vas a ofrecer en el Teatro Armando Manzanero. Y además, posteriormente, no solo va a estar la conferencia magistral, sino que habrá una fiesta de clausura y convivencia en la Fundación Mezcalería, que es uno de los patrocinadores de este coloquio, el cómic, y mediante los cuales sus esfuerzos fueron capaces de traer a este conferencista, ¿no? La Fundación Mezcalería se encuentra en la calle 56 por 53 Centro, y bueno, nos informan que habrá unos mezcales muy sabrosos para continuar la charla al respecto, ¿no? Cómics, mezcal, ¿qué más podemos pedir? Les esperamos ahí el día de mañana, ¿no? Muchas gracias, Edgar, por haber venido al foro. Gracias. Bueno, nos vemos ahí en la mezcalería. Y en el teatro, ¿no? Perfecto. Nos vemos el próximo martes aquí también, en el arte es largo, la vida breve. Hasta la próxima.